Continuamos de los temas rancheritos, aquí de los potrillos de Turgato, Michoacán, con violina y toroloche. Pase, pase viejo, que suene bonito. Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa, hasta que te diga tu mamá quién es ese hombre. Que tanto polvo levanta, espero no te molestes porque soy perseverante, es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante. Desde que te conocí. Ay chiquitita, asómate a tu ventana, oye los ruegos del hombre que tanto te ama. Me gustaría que me des una esperanza, para no andar, pase y pase por tu casa. Saluditos con toda la familia Monque, de San Rafael Michoacán. Ay chiquitita, asómate a tu ventana, oye los ruegos del hombre que tanto te ama. Me gustaría que me des una esperanza, para no andar, pase y pase por tu casa. Para la tabla.